¡Suscríbete al canal! ¿Puedo no echarme a sentir que eres el chico más afortunado del mundo? Ni mañana. ¿Pañana ya se verá? ¿Puedo no echarme a sentir que eres el chico más afortunado del mundo? ¿Puedo no echarme? ¿Puedo no echarme a sentir que eres el chico más afortunado del mundo? ¡Gracias!